Hay muchas cosas que van a cambiar hoy, además de las que ya vienen cambiando en política en los últimos días, ¿no? Además de esta presentación, esta moción de censura que ha presentado Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, pues él ha anunciado que va a renunciar a Fuerza Popular. Ojo que durante todo este tiempo, él había solicitado una licencia que lo mantenía en un punto medio, digamos, que era la intención de él de mantenerse independiente, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es un claro enfrentamiento desde su posición de presidente del Congreso con la bancada fujimolista. Así es, una fricción constante, con pullas realmente de ambos lados, aquí no hay un solo responsable, y el señor ha sincerado su situación. Y ha decantado en esa situación, así es, milagros, al azar congresista de Fuerza Popular está con nosotros, porque claro, hay una molestia de parte de la bancada respecto a la actitud que ha tenido Daniel Salaverri, que ha sido diametralmente opuesta a la que tenía hace algunos meses cuando era vocero de la bancada. Pero, ¿cuál ha sido para ustedes la gota que derramó el vaso? Han sido varias situaciones. Nosotros, desde el momento que él asumió la presidencia, y ha tenido algunas diferencias de trato para los congresistas, hemos tratado de resolverlo a la interna y entenderlo que él quería mostrar una posición independiente. Y siempre ha tenido una posición independiente para que se maneje como presidente, porque la independencia de un presidente no es agradar a ninguna bancada. La independencia del presidente es cumplir el reglamento tácitamente. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Pero, sin embargo, hemos dado cuenta a través de esta moción de censura que él está incumpliendo el reglamento, y él juramentó cumplir la constitución y cumplir el reglamento, y no lo está haciendo. Punto número uno, por ejemplo, nosotros, como bancada Fuerza Popular, solicitamos un consejo directivo. Presentamos una solicitud a través de nuestro vocero el día viernes, para que llame a consejo directivo el día lunes. Él incumplió esa solicitud, porque cumplimos con las firmas de un tercio de los representantes del consejo directivo, y él ignoró ese pedido, y llamó a junta de portavoces. Entonces, nosotros, como Fuerza Popular y como bancada, dijimos, nosotros no podemos convalidar una junta de portavoces cuando nosotros hemos solicitado con antelación que se llame a consejo directivo para tratar y para aprobar todos los proyectos que tienen que entrar al pleno. Porque antes de entrar al pleno todos los proyectos de ley, tienen que pasar por consejo directivo. Es decir, básicamente tenían que ver, si entraba a discusión, el proyecto de ley del ejecutivo que declara en emergencia, pero también se quería discutir estas nuevas agrupaciones, la presencia de nuevas agrupaciones. Exacto. Las nuevas bancadas. Y ustedes no iban a mostrar su desacuerdo en ello, supongo. Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos. Nosotros lo que pedíamos era que se respete el acuerdo. En octubre, si no me equivoco, nosotros tuvimos un consejo directivo. Y justo se trató sobre la conformación de nuevas bancadas en función a la sentencia infundada del TC, que tenían algunas observaciones. En función a ello, se acordó en consejo directivo que pidiéramos una consulta a la Comisión de Constitución porque le corresponde esa comisión. Una vez que la Comisión de Constitución emite un informe, lo íbamos a elevar a consejo directivo, íbamos a discutir, íbamos a tomar un acuerdo. Y en esa sesión, la congresista García, inclusive, solicitó al congresista Daniel Salaberry como presidente que le diera la oportunidad de ya aprobar las nuevas bancadas. Y en el acta está expresa lo que dice Daniel Salaberry. Daniel Salaberry le responde a la congresista García que no depende de él, no es una decisión del presidente. Que esa decisión de la conformación de nuevas bancadas le correspondía al consejo directivo. Y ahora nos sorprende ese cambio de actitud, va y pasea al consejo directivo y él decide solo. ¿Y a qué ustedes atribuyen ese cambio, según ustedes? Bueno, yo entiendo que él está más cerca del Ejecutivo y Martín Vizcarra y que ahora tiene esa intención. ¿Pero por qué? Es decir, él hasta hace unos meses era un vocero bastante enfático del fujimorismo, era escudero del fujimorismo de la bancada, era un militante, pero así el más férreo de todos. Funcionaba muy bien, por cierto, como vocero de la bancada en ese sentido, muy confrontacional. Y de la noche a la mañana vemos a otro Daniel Salaberry. ¿Algo ha sucedido en la interna o por qué cree usted que él ha tomado esa decisión? En la interna no ha sucedido absolutamente nada con él, porque nosotros le hemos apoyado para que él sea presidente. Y en vocería yo también he estado con él, hemos apoyado todo lo que corresponda. Y este cambio, el único que sabe la respuesta es él. Los intereses que tiene, el interés de cruzar la vereda del frente o estará más cómodo ahí, él tendrá que responderlo. Nosotros también hemos tratado de ver cuál es el interés o cuál es la motivación y no encontramos respuestas dentro de la interna. Él más bien ha estado haciendo confrontacional en las diferentes plenos que hemos tenido, ha tenido adjetivos con Rosa Barta y con otras colegas, ¿no? Y lo que no se ha visto con otras bancadas. Más bien las otras bancadas le celebraban la actitud prepotente, intolerante que tenía frente a nosotros. Nosotros, como yo le digo, yo a Daniel Salaberry no le pido nada en especial. Yo lo único que le pido es que respete el reglamento y que nos trate a todos por igual. Ahora, el otro lado es importante, ¿no? Se podría ver como que ustedes no quieren otras bancadas porque se van a fragmentar más ustedes. Tranquilamente yo podría pensar como ciudadano eso y podría interpretar que Daniel Salaberry ha tomado esa batuta con validez. Voy a la siguiente pregunta con esto. Si ustedes han presentado una moción de censura, no creo que sea simbólica. Según ustedes, ¿tienen o no tienen las firmas y el número necesario para censurar? La bancada no ha visto cálculos políticos. Si ustedes presentan es para algo, ¿no? Cuando yo me siento, como bancada o como persona, cuando yo me siento vulnerada en mi derecho, en mi dignidad, o cuando me hacen una denuncia que es falsa, yo tengo todo el derecho de presentar una denuncia, una moción, para que me demuestren si verdaderamente yo tengo, ¿no? O esa calificación es correcta o incorrecta. De acuerdo con Gretito. ¿Censurar a sacarlo? Y él, como presidente, se desbordó y no supo manejar la situación. Congresista. Y es más, para terminar en ese punto, él lo que tuvo que hacer es leer el reglamento y si de Belagón no se rectificaba, suspender el pleno, llamar a Junta de Portavoces y ahí ver el acuerdo en función a esa situación. Sí, congresista, pero usted dice que acá no hay una motivación política. Es el Congreso de la República. Todas las decisiones del Congreso de la República son políticas, exactamente, y no está mal. Correctas y éticas, ¿no? Y estratégicas, de alguna manera, porque ustedes han tomado en cuenta de que si no llegan a las firmas, este sería un nuevo golpe para el fujimorismo que ya está debilitado. Mira, más maltrato de lo que tenemos ya no puede haber. Yo creo que basta ya de que las diferentes bancadas estén utilizando a Fuerza Popular para tener portadas. Basta ya de que todas las bancadas se hayan unido como siempre, porque recordarás, cuando postuló Ollantumala, cuando postuló Toledo, cuando postuló PPK, no se unieron todas esas bancadas y esas bancadas no están en hechos de corrupción, sus grandes líderes, que han recibido plata del Estado. Entonces siempre ellos se unen en función a Fuerza Popular. Y ahora algunos medios o la mayoría de medios se creen jueces y fiscales, o sea, ya sentencian, no ponen en condicional, sino que ya sentencian y afirman que nosotros somos corruptos o que la bancada ha hecho una colisión. Entonces eso es lo que ha dicho el congresista de Belaunde, tendrá que probarlo. Y por eso hemos creído conveniente que se presenten, los colegas han presentado una denuncia en ética y ahí será el escenario perfecto que él pueda demostrar si verdaderamente hay lo que él dice, si hay un pacto de impunidad con el fiscal, lo tendrá que demostrar. Pero tiene que probarlo eso, en una tribuna política hay que probarlo. Todos los congresistas deberían probar todo lo que dicen, sobre todo por Twitter, ¿no? No, lo que se tiene que hacer es que cuando una persona o una bancada se siente ofendida de lo que dice un parlamentario, él tiene la oportunidad de rectificarse, porque a veces decimos, nos picamos, estamos con el higo y decimos una cosa o nos desbordamos. Eso es, pero Hidalgo es, ¿no? Cuando te dice el presidente, rectifícate, uno tiene que entender que si yo no tengo pruebas, entonces yo tengo que rectificarme. Y él reiteró y dijo que él estaba hablando en función a todos los ciudadanos. Yo también, ¿cuántos ciudadanos me preguntan y me piden que cuestione a Belaunde? ¿Voy a tomar alegremente la palabra del ciudadano para decirle cualquier cosa? No, hay que tener responsabilidad. Una consulta sobre el tema Salaverri, se lo pregunto incondicional, ¿es cierto, sería cierto que él tiene un grupo de congresistas que lo apoyan y que él es el que va a conducir la llamada fragmentación que parece inminente de Fuerza Popular? ¿Sí o no? Nosotros estamos pasando un proceso de crisis donde hemos estado fortaleciendo y trabajando la unidad y en este proceso donde todas las bancadas están interesadas en partir a Fuerza Popular. Mira, hay un dicho que siempre decían los medios, Fuerza Popular y Keiko Fujimori no ha aceptado la derrota. Yo más bien diría que las fuerzas políticas no han aceptado que la ciudadanía nos dé una representación de 73 congresistas en su momento. Y que han hecho y siguen haciendo todo lo posible para que nosotros nos partamos. ¿Por qué? Porque tienen un cálculo político para el 21. Le pregunto eso sobre Salaverri. ¿Tienen interés en el país? ¿Tienen interés de que el Congreso se ajuste y cumpla su reglamento? ¿Tienen el interés que el Congreso no sea mesa de partes del Ejecutivo? ¿Tienen verdaderamente el interés las fuerzas políticas? Yo te digo, mire, con toda honestidad, que no. Que no tienen interés. El único interés es romper la bancada de Fuerza Popular, tener una mirada para el 21 y simplemente ahorita le hacen todas las vivas a Daniel Salaverri, sea lo correcto que haga o sea lo incorrecto que haga. Simplemente lo único que quieren es tenerlo de aliado. Nosotros hemos denunciado lo incorrecto también. ¿Salaverri está planeando algo para el 21, según lo que usted me dice? Yo no sé. Está en toda la potestad. Yo creo que cualquier político tiene la potestad de verse presidenciable, de querer ser gobernador regional. O sea, yo lo que digo es en las bancadas diferenciadas, como Acción Popular, por ejemplo. Acción Popular está en el modo, yo no opino ni para acá ni para allá, porque ellos están pensando, cierren el Congreso, nosotros vamos... Bueno, ya, sus electores le rendirán cuenta a sus electores. Exacto. Entonces yo creo que eso no puede tener un cálculo político y lo que nosotros tenemos que hacer es un control de fiscalización y poner las cosas claras. Tenemos que hacer una nueva política y no lo estamos haciendo. Ya nos tenemos que ir, pero yo quería preguntarle por la situación de liderazgo que hay en la bancada de Fuerza Popular. ¿Quién marca las estrategias? Y se lo pregunto porque cuando hace algunos días la misma Keiko Fujimori dijo que le dieran prioridad al proyecto de ley de declaratoria de emergencia del Ejecutivo, si mal no recuerdo, la congresista Ramayo dijo que en prisión Keiko Fujimori no puede ver con claridad. Le pregunto, ¿quién lidera y quién marca las estrategias en la bancada? Bueno, nosotros ahora, en esta semana que ha pasado, ya se ha reestructurado el CEN, porque teníamos un comité de transición, se ha desactivado el comité de transición, ahora hay un CEN y tenemos la coordinación con vocería, el congresista Tubino, con Luz Salgado y el CEN son los que van a llevar la voz del partido. No, entonces no está involucrada Keiko Fujimori. No, Keiko tiene una mirada parcializada porque ella no tiene puesto el espectro político, entonces el tuit que se dio en su momento fue mal entendido la idea y el congresista Tubino en su momento hizo la rectificación, pero nosotros siempre todos los proyectos del Ejecutivo lo hemos atendido como prioridad, pero lo que no vamos a permitir es que avasallen los poderes en beneficio del Ejecutivo o en beneficio del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Quiero una pregunta concreta, entonces, ¿Keiko Fujimori no tiene entonces influencia sobre la bancada? No, ella tiene una opinión, la consideramos nosotros, la apreciamos, esperamos que ella salga en el menor tiempo posible, que se integre a nuestro partido y continuemos con esa reingeniería y los que tengan que irse, que se vayan y los que tengan que quedarse, que se queden, porque no podemos estar así. Sí, ese es parte de un proceso de fortalecimiento de cualquier partido. Nosotros lo que queremos es que todos nos quedemos, pero si hay algún congresista que no tenga esa opinión o tenga algún otro interés, las puertas están abiertas. ¿Esta reunión de los martes continúa? Sí, hemos tratado de hacerlo. ¿Han tratado o ha sucedido? No, tenemos mayoría, hay algunos porque están en provincia, otros por enfermedad, no hemos tenido la mayoría total, pero casi el 75% estamos asistiendo. Congresista, muchísimas gracias, vamos a conversar en otra oportunidad porque vemos que entonces ya la correlación de fuerzas políticas probablemente cambie en los próximos días. Vamos a ver qué es lo que sucede, estamos a la expectativa. Muchas gracias. Gracias.